¡Gracias! 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 al contraste Vienen las brujas, vienen bailando Y la cunyamba se está entrojando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbia más se está enlobando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbia más se está enlobando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbia más se está enlobando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbia más se está enlobando Vienen las brujas Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido